Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra Hoy una nueva galleta de San Valentín En este caso una galleta que he visto mucho Me ha parecido muy divertida, muy bonita Y he hecho unas cuantas para regalar Vamos allá, ya veréis que sencilla es Lo que he hecho ha sido Preparar un poquito de glasa Si veíais ayer el osito Había hecho con un color marfil Os dije que me gusta mucho el tono de Wilton Y es ese tono, un poquito oscuro Hemos puesto un poquito de colorante para que coja este tono Así dorado Y simplemente es glasa Os dejo aquí arriba y abajo en la descripción El vídeo sobre la glasa Para que podáis ver los tips y distintas formas De hacerla y las consistencias Es una glasa de consistencia media bastante fluida Y ahora lo que he hecho ha sido Coger la misma glasa una vez que he preparado todos los corazones Le he añadido Un poquito de azúcar glas Con mucho cuidado, con un colador Lo he tamizado Para que no tuviera grumos He removido bien Y entonces he convertido la misma glasa De consistencia media en una glasa Más espesa He cambiado la boquilla En este caso es una boquilla del 1,5 de PME Que sea finita Porque quiero hacer los dibujos del waffle Muy finos Muy finos Así Muy gorditos Digo muy finitos Y muy duros Para que no se me extienda Para que me queden muy bien marcados Yo creo que queda mucho más elegante Y es muy bonito Hacemos de un lado Y inmediatamente después Podemos hacer del otro Lo que tiene la glasa de consistencia espesa Es que seca rapidísimo A una velocidad impresionante Así que si veis No se van a unir Está bastante seca Os voy a hacer un vídeo También sobre la glasa En ese sentido Como transformar La glasa líquida En más espesa Por ejemplo Para este caso O al contrario Que es muy útil Para no desmalgastar la glasa Luego he preparado dos colores Un rosa intermedio Un color así chicle muy bonito En este caso He utilizado Un colorante de Skir's Kitchen Os lo pondré abajo en la descripción Que lo tengo Lo utilizaba Lo encontré en una Recomendado para hacer macarons La verdad es que quedan Un color súper bonito Entonces bueno Pues como veis Queda un color chicle Muy muy bonito Luego lo que vamos a hacer Mientras esté húmedo Le vamos a añadir Unos sprinkles Que llaman así Unas tiritas Si no tuvierais Podéis ver el vídeo Os lo voy a dejar aquí arriba Abajo en la descripción De los donuts En los que yo no utilicé Sprinkles Sino que los hice con glasa Glasa muy espesa Del mismo tipo Que hemos utilizado Para hacer las líneas del waffle También podríais hacer Distintos colores Y preparar vosotros mismos Los sprinkles En este caso No recordaba Que tenía guardados Unos de Wilton Son una marca de Wilton Que vienen por distintos colores He mezclado un poquito De cada color Y los he preparado así Los podéis poner Un poquito así Como espolvoreando Pero si veis que quedan Los colores Pues no quedan Muy bien repartidos Pues también uno a uno Yo he ido Pues digámoslo así Rematando Y dándole así Pues un colorido Muy variado Este es un azul Es un azul celeste De Wilton De Wilton Ya sabéis que me gusta mucho Lo uso mucho Cuando quiero así Un color vibrante Y bonito La verdad es que había Muchísimos colores Podría haber hecho Distintos colores Crema O sea Colores así claritos Pero bueno He visto siempre Las galletas Que he visto por ahí Por Pinterest Por internet Por Instagram Son sobre todo Rosa y azul Y bueno Pues he utilizado Estos dos colores Al mezclarle un poquito Con agua Al hacer un poquito Más líquido El azul Me ha quedado Un poquito de burbuja Lo pinchamos Con ayuda del pincho O de un palillo Y bueno Los sprinkles También es verdad Que los sprinkles Luego ayudan A que ni se vea Como veis Cada vez que agito Las galletas Las inclino Las pongo un poco de pie Para que O sea Un poco rectas Para que escurra Un poquito la glasa Que está bastante líquida Y nos dé bien La forma Pues del escurrido Que queremos En el waffle Repartimos así Un poquito los colores Para que nos quede Así bastante vivo Bastante repartidos Y ya estaría Dejamos secar Y ya están listas Habéis visto que fáciles Me han parecido ideales Y preciosas Para un regalo Si te han gustado Las galletas Déjame un like Aquí abajo Suscríbete Para seguirme Que subo varios vídeos A la semana Y comparte con tus amigos Que les gusten Las galletas decoradas Para que tampoco Se pierdan ninguna Y por supuesto Anímate a hacer galletas Es muy divertido Un besote gordote Y hasta el próximo vídeo